Y afectuoso saludo en nombre de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Agradecer las muestras de aprecio, de receptividad hacia el Congreso de la República. En mi condición de presidente de esta comisión, quiero de igual manera agradecer la presencia del señor congresista Octavio Salazar y la señora congresista Luz Salgado, miembros titulares de la Comisión de Defensa Nacional. Quiero expresar mi reconocimiento a las autoridades que nos sombran con su presencia. El señor general Roberto Villar, secretario técnico del CONACEP, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, instancia que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en el país. Expresar mi saludo al señor gobernador Vladimir Gastocasa, al señor regidor Godofredo Alfaro, al señor coronel de la Policía Nacional Gustavo Mendoza, al señor fiscal Rubén Alvarado, que representa al Ministerio Público, de igual manera a Daniel Roca, gobernador regional de Yacucho, que nos acompaña en esta audiencia pública. Quiero señalar que en los últimos 10 años el Perú ha crecido. Si nos referimos al presupuesto de la República, hace 10 años el presupuesto de la República era de 30 mil millones de soles y hoy supera los 100 mil millones de soles. Si comparamos el presupuesto del año 2006, el presupuesto de la República era de 50 mil millones de soles. Cinco años después el presupuesto de la República ha sido duplicado y ha crecido tres veces más en relación a hace 10 años. Este crecimiento es sostenido de casi 7% del Producto Bruto Interno. El señor presidente de la República, Ollantumala, al asumir la conducción del Perú, garantizó que este crecimiento económico debía continuar. Pero fue más allá. Habló de la necesidad de luchar contra la pobreza, la desnutrición, la corrupción y la inseguridad ciudadana. Tenemos aún 10 millones de pobres en el Perú. Y uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar es el de la inseguridad ciudadana que ocupa el primer lugar en la percepción de amenazas que ha reflejado algunas encuestas y algunos estudios de opinión. Y es obvio que tenemos amenazas en el sistema de seguridad y defensa nacional que vienen perturbando el orden democrático, la seguridad nacional y que tenemos todos juntos con nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que enfrentar como es el narcoterrorismo y otras lacras que pretenden perturbar lo que hemos logrado en los últimos 32 años que es la pacificación. Señor, honor y gloria a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que vienen entregando su vida, su sangre, su sudor y que su familia tiene que verse a veces adolorida porque ve perder a sus seres queridos en el Braen y en el Alto Guayal. No debemos, como dirigentes, como líderes sociales, estar cruzados de manos. Tenemos que estar alertas, pues estos delincuentes terroristas que hace 32 años le declararon la guerra al Perú y de manera especial a Villasalbador están vivos y pretenden nuevamente realizar una serie de azonadas, de atentados contra la libertad, contra la democracia. Lima Sur tiene que estar alerta de que estos delincuentes no se infiltren en las organizaciones sociales y que traten de manipular las justas demandas por su desarrollo que tiene Villasalbador. Pero también existe otro sistema adicional al Sistema de Seguridad y Defensa Nacional que es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El día de hoy la Comisión de Defensa ha querido estar con ustedes para evaluar en concreto cómo van las políticas públicas en el ámbito local, en el ámbito nacional, en el ámbito de Lima Metropolitana que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y es por eso que hemos venido a escucharlos a cada uno de ustedes. Y nos parece importante esta propuesta de dar medidas para proteger a las juntas vecinales. Nos parece importante escuchar la necesidad de apoyar la creación de estas dos comisarías para Villasalbador y que es necesario que la municipalidad disponga... Es necesario que la municipalidad disponga las medidas para el respectivo financiamiento para que se elabore su proyecto de inversión y se le asignen los recursos para que podamos tener mejores patrulleros, las tecnologías de información y obviamente la calidad del servicio por parte de la policía. Quiero también señalar que el presidente de la República ha anunciado que vamos a tener al 2016 30.000 nuevos policías, 30.000 jóvenes que van a brindar la seguridad a nivel nacional. No puede ser posible que Villasalbador solamente tenga 300 policías para una población de más de medio millón de habitantes. El concurso de admisión que recientemente se ha llevado a cabo ha permitido incorporar a 8.000 nuevos policías que después de culminados sus estudios van a brindar la seguridad ciudadana y van a fortalecer a las juntas vecinales. También nos parece importante la propuesta que antes se dio relativo a acelerar las acciones para que todas las juntas vecinales sean beneficiarios del CIS, del seguro, del seguro de salud a fin de que no tengan ninguna dolencia que acoge, que altere, que puedan ser ustedes beneficiarios de los servicios de salud. Nos parece muy importante, hemos tomado nota en relación a esta propuesta. Quiero también manifestar de que no puede haber crecimiento a las cifras que me refería inicialmente si no hay seguridad. Y esa seguridad tiene que ser prestada por todos, todos tienen que involucrarse. Es por ello que la ley del sistema de seguridad ciudadana ha creado el CONACEF, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, representada en este momento por el señor general Roberto Villar. La ley señala que los presidentes regionales presiden los comités regionales de seguridad ciudadana y esta tarea es impostergada, no puede ser delegada. La ley del sistema de seguridad ciudadana dispone que los señores alcaldes, sean estos provinciales y distritales, tienen que asumir la presidencia, la presidencia de los comités locales de seguridad ciudadana. Tienen que formularse en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana los planes regionales y locales de seguridad ciudadana. Es en ese marco que nadie puede decir no, esta función es del señor gobernador o es el director regional de salud o es el director de la UGED. Todos ellos y otros funcionarios que la misma ley contempla son miembros de los comités de seguridad ciudadana. En ese sentido, es una tarea que no puede ser postergada. Si nosotros evaluamos y determinamos que es la principal amenaza en la percepción de la gente, del ciudadano de a pie, entonces tenemos que enfrentarla. Si bien es cierto que pueden ser problemas de desempleo, problemas de salud mental, nada puede justificar la delincuencia, la ola de asaltos, incluido a paso, nadie puede justificar el feminicidio, la trata de personas, la ola de secuestros, los asesinatos contra ciudadanos, contra ciudadanas, contra miembros de la Policía Nacional. Es por ello que la Comisión de Defensa Nacional inaugura el día de hoy en Villalosalbador estas audiencias a nivel de Lima metropolitana, como lo hemos hecho hace poco en la región guana. El propósito es fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y en el ejercicio del control político, cautelar que todos cumplan con su deber. Pero es obvio que se requiere presupuesto. Es por ello que tenemos que estar juntos con los congresistas aquí presentes, Salazar y Salgado, para que en la Ley del Presupuesto 2013 se atiendan las demandas de las juntas vecinales y sobre todo, y de manera muy especial, de la Policía Nacional de Perú para enfrentar esta lacra que es la delincuencia, esta lacra que es la inseguridad ciudadana. La Comisión de Defensa y el Congreso de la República han delegado por 90 días competencias, si bien es cierto, no en el tema de seguridad ciudadana porque ese tema compete a la Comisión, pero dentro de estas competencias está el tema de la Ley de Reuneraciones y Pensiones para nuestra Policía Nacional. Porque ellos, que representan al pueblo uniformado, requieren obviamente una remuneración justa y digna. En los próximos días se promulgará este decreto legislativo toda vez que es una delegación de legislativo en el Poder Ejecutivo que debe de una vez por todas acabar esta angustia de los hogares en nuestra Policía Nacional. Y quiero acá hacer un justo desagravio porque a veces se malinterpreta, no se comprende la situación de la Policía Nacional y el error de alguno de ellos el error tal vez o el delito que pudiese cometer algún individuo infiltrado en la Policía Nacional Perú no puede manchar la trayectoria, la honra, la historia de la Policía Nacional Perú. Es por ello que tenemos que desagraviar, proteger, respaldar a nuestros buenos policías y a la institución que de ninguna manera puede ser manchada por actos delictivos. por actos delictivos y algunos de sus malos elementos. Porque de todo puede existir dentro de una organización social. El hecho de que podamos tener una persona hasta infiltrada no puede manchar a la institución o al distrito en su conjunto y mucho menos a la peruanidad. Con estas palabras declaro inaugurado la audiencia pública en Lima Sur agradeciendo a las autoridades locales que nos acogen en esta sede de esta audiencia Vía El Salvador y que viva Lima Sur que viva Vía El Salvador que viva el sistema de seguridad ciudadana que viva el Perú muchas gracias.